La conductora Raquel Vigorra da la cara y dice que ella no vendió a su compadre. Chequen este video. No quiero lo que estoy sufriendo yo hoy, porque estoy siendo calumniada, difamada. Y leyendo los comentarios de la gente, la gente me dice, oye, ¿por qué otras veces que dijeron y que te acusaron que si tú vendiste a este, vendiste al otro, ¿por qué tú no saliste a defender? Y decía, ¿por qué? Realmente son personas que no son importantes para mí. En este caso sí es importante para mí, porque es una persona que yo quiero. Es una persona que yo consideraba mi amigo, más que mi amigo, mi compadre. Y cuando veo todo este show, pero no solamente ese día viernes, porque el sábado fue mi cumpleaños, el domingo fue el día del padre, el lunes salí a trabajar con un carrusel de emociones, con un dolor, sin poder dormir, sin poder comer. Pero no porque, dice la gente, no. Porque estás perdiendo a una persona que tú amas y que tú quieres. Y que estás viendo que está diciendo algo que no es. Y por más que me quiera pensar en la cabeza, ¿quién le pudo haber dado cuerda? ¿Se pudo haber creído una mentira? No se justifica. No se justifica y siento que el odio viene, no sé de qué lugar, pero no puede venir del corazón. Sé que no es sencillo, pero se pueden hablar las cosas. Se pueden hablar las cosas como familia. Te puedes sentar y puedes hablar. Pero esto, de agarrar un medio, de agarrar tu casa de donde comes, para sentarte y difamar a una persona que no es cualquier persona, es algo que no puedo entender. Yo pienso, y porque creo que esto es un show, y es mediático, y no puedo creer que pueda pensar que yo lo traicioné o que yo lo vendí porque yo no lo vendí. Yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar. Tú puedes decir, fulano me vendió. Te lo tienes que comprobar. Y yo en mi dignidad, en mis principios, en mis valores, no lo vendí.